Hola chicos, bienvenidos a The Dolls Este juego que como pueden ver va a dar miedito, porque miren ese bebé no hay nada mas terrorífico que ver un bebé en medio de una habitación en la noche aparte de ver un payaso, y este juego se trata de eso al parecer, es un juego basado en Final Freddy's, como el 99.9% de los juegos que ha salido este año así que vamos a jugar a ver que tal Miren ese bebé, no me no me, no me ¿Saltar tutorial? No, quiero ver el tutorial Dice, usa la lesterna para detectar los objetos escondidos Básicamente como Final Freddy's osea, no hay que leer mucho el tutorial porque me imagino que va a ser exactamente igual En forever entertainment present The Dolls Creado por Mark Hunt Hállame te la que le dame Ese es su nombre Su mamá de cariño le decía ¡Ah! Ahora dice, ah, una da 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 Más trabajo para empresa local El negocio familiar cerrado por 50 años Va a durar, ¿Por qué cerrarlo? ¿Por qué las mentiras? ¿De qué sirve? Se busca ayuda Un guardia Osea van a trabajar por 30 dólares Están pagando 30 dólares la hora para para que alguien vaya de guardia nocturno Por 30 dólares la hora yo voy de guardia nocturno sinceramente Noche 1 Osea es la misma historia Osea una empresa que estuvo en un local abandonado por 50 años y ahora contrataron a un guardia para para como se llama para cuidarlo y son las 12 de la noche Hello Hey newbie Just rang to say good luck on your first day Fuck me So as you can see the factory is small and of course being a family owned business the workload isn't too bad Just don't fall asleep on me At this stage the power is a little iffy due to the fact that we haven't upgraded our power grid to handle the new machines But all in good time Solo audio So be smart when turning on all the lights and activating the cameras eh Nah fuck me Oh Que fue eso Versus esta jugando GTA V Bien por el Ok Dijo que el turno mi primer turno va a ser de 3 horas Osea ya acaba de pasar una hora Ese ruido fuerte que paso Fue en un reloj Osea quien pone ese sonido en un reloj Tenemos que estar 3 horas la primera noche Es como el tutorial asi que Fuck me Asi que nada malo va a pasar Me imagino espero Hay un bebe ahí lo ven Yo veo eso en mi casa en mi pasillo de mi casa Y me mudo a otro pais Sinceramente otro continente Otra galaxia si puedo Fuck me Ok me imagino que el sistema es igual O que decía ahí Decía había un mensaje en la pared We love you daddy Te amamos papito Ok esto no me gusta nada Solo audio en alguna parte del juego hay que escuchar A ver Escuchan algo No escucho nada Como regreso Ok Ok entonces esta es la parte del tutorial asi que estamos Fuck me Si de cada vez que cambia la hora Este es el tutorial asi que estamos relativamente A salvo Pero no me quiero confiar Cada vez que me confio me aparece un screamer en la cara Y me hago popo pipi pipa Ok Habia un bebe acá Ya no esta No esta el bebe ¿Pasa la hora? ¿Que fue ese ruido? No era un... Oh fuck me Ay ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ahhhh Ok ¿Se fue? Se fue Ahhhh Ah Eso no es bueno Ok Eran esas cosas Esos monitos que aplauden como idiotas No me gustan porque Me traen recuerdos Ah ya esta el hijo de su madre ¿Como lo he hecho? Hay una forma de espantarlo A ver si esta jugando Gary's Modo ahora Ok ¿Como hay una forma de espantarlo? De decirle FUSHIPA 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 Fuck me ¿Que fue eso? Ahhhh Ahhhh Ok Ok Llegamos a las 3 de la mañana La primera noche Creo que es la mas facil obviamente Porque nada pasa Bueno me parece un Fucking mono aplaudiendome Como que Ahhhh te van a matar Te van a matar Segunda noche Segunda noche Primer turno Cinco horas Ahora son cinco horas No me tranquiliza eso Para nada Ok ¿Que me va a decir el tipo eso ahora? Hello Sorry I didn't get a hold of you this morning Things have been really busy today I guess some of the toys got broken overnight I only say this because they seem to have been moved If you know anything about this Give us a call Fucking mono Ahi esta Besides that all seem to be in good shape I knew I had a good feeling about it Se me esta llamando solo para decirme que alguno de los juguetes esta Y el tipo me llamo solo para decirme que los juguetes estaban al parecer rotos Porque Ok Al parecer estaban rotos Porque No se No entendí bien Pero la cosa es que me llamaba solo para chequear como estaba Osea nada importante No me daba ninguna información adicional para sobrevivir en el juego Así que No me gusta ese sonido No me agrada ese sonido No me dice que Ah es para pasar la hora Ok hay un sonido Que es el cuando pasa la hora Cuando paso Eran recién las 12 Ahora son las 1 Pero no identifico ese sonido Con el otro sonido Hay un sonido que es como Que es random solo para asustarme Y otro sonido que es para indicarme la hora Fuck me ese sonido ven Ok No me gusta ese sonido Ven como va creciendo como que No me gusta eso No aprecio ese sonido Para nada Ok se paro Ok Me encantaría saber las reglas del juego Esta No me gusta que esta cámara Que esta justo al lado de donde estoy yo No funcione Osea que por lo menos puedo ver si viene un bebe Pero en la otra No veo un Oh fuck me No veo un carajo Ok Fuck me Que fue eso Que fue eso Que fue eso Mira como una persona diciendo Te voy a coger Te voy a partir el culo Eso es lo que escuché yo por lo menos Ok Por lo menos Ok Me tranquiliza que ese bebe O ese juguete Lo que carajo sea Esta muy lejos Osea el tipo tendría que correr Todo esto para llegar Osea ni siquiera tiene una pasada Fíjense Todo esta conectado a mi habitación Excepto esta habitación Es la única habitación que no esta Y esta tampoco Es una de las Dos habitaciones que no están conectadas conmigo Pero es el único bebe que puedo ver Ah no esta Ah Ah Oh Ya entendí Ah este bebe Esta conectado a una A una pasaje subterráneo Como a la A las cañerías o algo así No me gusta como la música va creciendo Osea se esta ¿Que cámara es? Esta se esta acercando ¿Como lo? ¿Como lo? Lo espanto O le digo que se vaya al carajo Por lo menos A lo mejor funciona con un lenguaje De voz Tengo que decirle Vente al carajo Ven funciono Se fue Esa es la regla del juego Oh fuck me Ok Oh No voy a intentarlo de nuevo porque sinceramente No se cuales son las reglas del juego Del juego No del juegos Jejeje Pero bueno Eso fue The Dolls Sobrevivir la primera noche Que fue de 3 horas Tengo que sobrevivir la segunda Que es de 5 horas Pero no me gusta Porque el bebe me mira con cara así de que No se si es un bebe No se si es un juguete Me imagino que es un juguete Porque el juego se llama The Dolls Que quiere decir muñecas Así que me imagino que es una muñeca O un muñeco Como carajo se llame No me gusta el juego Porque Me gusta pero no me gusta Porque me recuerda a Chucky A Chucky el muñeco diabólico Y muñeco diabólico Me provocó un trauma cuando era chico Osea cuando era pequeño Yo no quería ver esa película Y me acuerdo que la tuve que ver No me acuerdo por que razón la tuve que ver Y como que siempre me Es como mi Lo que representa Los miedos de mi infancia Maldito Chucky Así que Nope Así que Nope Hasta aquí llego yo Bueno chicos espero que les haya gustado este video Un me gusta si les gusto Y suscribanse que soy de todos los días Nada los quiero mucho Cuídense Bye 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 Bye